Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos en Barcelona con una buena nueva en medio de tanto caos en el club y es la reincorporación al grupo de Íñigo Martínez, defensor que vuelve a los entrenamientos después de gozar pocos minutos en la temporada, perjudicado por dos lesiones musculares. Tras el anuncio de Xavi de dejar al Barça al final de la temporada, se sigue especulando sobre cuál sea el próximo de Tecule y le preguntaron al mismo Luis Enrique que respondió con cautela pero sin cerrar la puerta de regreso. No tengo nada que decir sobre esto, no hay comentarios, manifestó Luis Enrique. Del París al reciente campeón de la Copa de la Liga Portuguesa ganada este fin de semana. Al Sporting de Braga llega al centrocampista italiano del PSG Cernodur a préstamo hasta el final de la temporada. Posterior al anuncio de salida de Jorgen Klopp, en entrevista habló Virgil van Dijk y así contestó a la pregunta de si hará parte de la próxima era de Liverpool. Es una buena pregunta pero no lo sé. El club tendrá trabajo para reemplazar al entrenador y al resto del cuerpo técnico. Será el fin de la era Klopp y yo soy parte de ella, contestó para The Times. Uno de los entrenadores que la prensa ha puesto en la lista de candidatos para dirigir al equipo de la capital de Cataluña es Mikel Arteta, un discípulo de Pep Guardiola que así como Xavi en su momento podría devolverle la esperanza al club leograna. Sin embargo, en rueda de prensa le preguntaron al mismo Mikel sobre su presunta llegada al Barcelona. Son noticias falsas, no sé de dónde viene y es totalmente falso. Aseguró así el ex asistente de Guardiola que se enfocó en dejar claro su compromiso actual con el Arsenal. Es la foto más surrealista de Neymar en los últimos años. Fue en la fiesta de cumpleaños de Romario donde claramente luce como aquellos futbolistas retirados que pierden la disciplina. Algunos ya se preguntan qué le pensó. Ayer en el Ramón Sánchez Pizjuán desde la grada estuvo Iván Rakitic recibiendo el aplauso de la afición en la previa de su marcha hacia Arabia. El croata vive uno de sus momentos más difíciles en su carrera pues con la crisis de resultados en el Sevilla terminó saliendo de allí y ahora empieza de ceros en el país árabe. Iván llega así al Al-Shabaab libre con un contrato por año y medio. El equipo árabe se encuentra ubicado en la posición número 11 de la Saudi Pro League y tras Rakitic esperan también concretar el fichaje de David De Gea, portero que se encuentra sin equipo tras salir de Manchester el verano pasado. Empezaba a ser figura en Inglaterra con el Brighton hasta que una lesión en los isquios lo acabó dejando por fuera desde noviembre del 2023. Sin embargo ahora Ansu Fati ve la luz al final del túnel pues como aseguró Roberto de Servi, entrenador del equipo, se espera que su regreso sea dentro de una semana. Carlos Enrique Casemiro volvió tras una lesión que lo mantuvo por fuera desde noviembre y estuvo en el once inicial del equipo que avanzó a los octavos de final de la FA Cup. El brasilero pasó hoy por entrevista en CNN y allí manifestó su confianza en el nuevo dueño Jim Radcliffe. Visitó el club y se nos presentó. Su mentalidad y sus victorias en todos los deportes ayudarán al club a seguir creciendo. Con su experiencia devolverá al Manchester United al nivel más alto posible. Tenemos mucha hambre de aprender, crecer y llevar al club a lo más alto, expresó Casemiro. Girant Trippi habló sobre la fallida transferencia hacia el Bayern Munich. El interés del Bayern solo lo puedo tomar como un cumplido. Se acabó. Estoy comprometido con el Newcastle. Han hecho mucho por mí y quiero devolverles la confianza. No hay ningún lugar en el que prefiera estar que aquí, aseguró el inglés en entrevista para la BBC Radio Newcastle. Lo veníamos anunciando días atrás y hoy se ha hecho oficial. El regreso de Cagliar Soyuncu a su país se da por un préstamo desde el Atlético de Madrid hasta el final de la temporada y sin opción de compra. Soyuncu jugará por primera vez en el Fenerbahçe turco. ¡Hola, Fenerbahçe turco! ¡Vamos, campeón! Llega al Atlético de Madrid la segunda incorporación del mercado invernal tras el arquero rumano Alexandru Moldovan. Se trata del último talento belga mediocampista de apenas 18 años de edad, Arthur Vermeer, por el cual el club colchonero paga al Royal Antwerp 22 millones de euros. Tengo que aprender el idioma, el clima y la cultura son diferentes, tengo que adaptarme. Lo sabía al tomar la decisión. Era el momento de dar un paso adelante para desarrollarme como jugador, aseguró Vermeer en que en su presentación reveló también que su ídolo de pequeño fue Andrés Iniesta. El Bayern Múnich sigue prendido al mercado de fichajes y tras la incorporación de Sacha Boy por 30 millones de euros, han llegado ahora a un acuerdo para hacerse con un delantero de apenas 16 años de edad. Además, el club se ha mostrado interesado en el centrocampista del Aston Villa, Jakob Ramsey, por quien podrían poner unos 58 millones de euros, como informan medios europeos, para el próximo mercado de verano. Angeliño ya está en la capital italiana tras un acuerdo entre clubes para la transferencia del jugador español que abandona Leipzig y en cualquier momento puede ser oficializada su llegada a la Roma por una cifra estimada de 6 millones de euros. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!